To the ball, to the ball, to the ball, to the ball Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No por el golpe, no existe miedo Quítate el polvo, ponte el pie y vuelves al ruedo La presión es siempre, esperan ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acampan a la frente Porque esto es África Porque esto es África Oye tu Dios aquí, no estás solo Llegas de aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca ese momento Vas a ganar cada batalla, da lo que siento Hay que empezar el deseo para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Chame la mia, santa legua Porque esto es África Chame la mia, eh eh, huaca huaca Chame la mia, santa legua Chame la mia, eh eh, huaca huaca Chame la mia, santa legua Porque esto es África Habla minha, afroa Chame la mia, hua Yeah, face, face, USA Yeah, happa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!